hola qué tal hoy vamos a tener una receta rica fácil y tradicional huevos a la flamenca la verdad es que esta receta se hace con unos ingredientes súper sencillos y súper fáciles de obtener así que nada vamos a empezar y no olvidéis de darle un like poner vuestros comentarios y suscribiros para ver todos mis vídeos estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestros huevos a la flamenca en primer lugar tenemos dos patatas medianas tenemos jamón y chorizo curados los dos taquitos media cebolla 4 huevos tomate frito casero aceite de oliva sal y guisantes le voy a poner un poquito de pimienta pero esto ya es opcional y como sabéis las cantidades las dejaré en la cajita de información lo primero que vamos a hacer es pelar y lavar nuestras patatas yo utilizo este pelador que es bastante cómodo ya tenemos nuestras patatas lavadas y las vamos a cortar en cuadritos cortamos unas rodajitas más bien gorditas y cortamos nuestros cuadros más o menos así ya tenemos nuestras patatas cortadas en cuadritos ya he puesto a calentar aceite en una sartén a fuego medio y vamos a añadir las patatas cortadas las dejamos que se vayan haciendo con a fuego medio suave hasta que se queden doraditas añadimos un poquito de sal y ya tenemos listas nuestras patatas y lo que vamos a hacer es ponerla en un recipiente con papel de cocina para que absorba el aceite y la reservamos en una sartén o rutidera como yo en este caso vamos a poner como unas tres cucharadas del mismo aceite que hemos utilizado para las patatas ahora vamos a sofreír la cebolla que hemos troceado anteriormente lo ponemos a fuego suave removemos y le añadimos una pizquita de sal tapamos y le movemos de vez en cuando ya tenemos nuestra cebolla doradita ahora le vamos a añadir el jamón y el chorizo y lo removemos cuando vemos que ya va cogiendo colorcito vamos a añadir el tomate lo ponemos a fuego medio y removemos esta ya es la parte más rápida porque se van a hacer enseguida podemos añadirle sal al gusto hay que tener en cuenta que todo lo que hemos puesto ya lleva todo sal vamos a añadir los guisantes lo tenemos nada, un poco porque ya el tomate está hecho y el resto de las cosas no necesitan más cocción dejamos que se caliente un poco más el tomate y añadimos los huevos ya vemos que el tomate empieza a calentarse ponemos el fuego más bien medio, suavecito y añadimos los huevos le podemos hacer un huequecito yo en este caso no se lo he hecho ponemos un poquito de sal en cada huevo y yo en mi caso un poquito de pimienta y los dejamos que se hagan yo aproximadamente los dejo unos 5 o 6 minutos pero eso ya depende de lo cuajado que lo queráis tapamos bueno ya vamos teniendo nuestros huevitos a la flamenca con este aspecto tan rico lo vamos a dejar un minutito más en total serían unos 7 u 8 minutos como mucho y lo que vamos a hacer es añadir nuestras patatitas alrededor ya los tenemos listos así que apagamos el fuego y aquí tenemos nuestros huevos a la flamenca y así es como se nos quedan nuestros huevos a la flamenca espero que os haya gustado la receta poned vuestros comentarios y hasta el próximo y hasta el próximo Gracias por ver el video.